Breves del espectáculo. Ángel Aguilar comparte foto que le dedica a un amorcito. ¿Es para su novio secreto? Hola, les comento que la princesa de la música mexicana Ángel Aguilar, quien es una de las artistas más exitosas del momento, llamó la atención en redes sociales al compartir una peculiar foto que le dedicó a un amorcito, dejando así sin palabras a sus fans. Esta imagen de Ángel Aguilar generó nuevamente preguntas sobre si se encuentra en una relación romántica en secreto, puesto que la joven estrella aseguró en el pasado que cuando tenga un novio lo mantendrá en privado. Sin embargo, los fans creen que la hija de Pepe Aguilar ha dejado pistas que podrían indicar que el corazón de esta guapa cantante ya está ocupado. La exitosa joven publicó una cautivadora foto donde posó luciendo un sombrero vaquero y una blusa de color rosa en un paisaje al aire libre. Ángel Aguilar lució su figura con este atuendo con el cual le llovieron elogios. Varios famosos como Ana Bárbara reaccionaron a la reciente publicación de la intérprete de En Realidad. La reina grupera le escribió, mi niña mimada. Pero además del look de la joven cantante, hubo algo que también llamó la atención de sus fans. Se trata de este mensaje que acompañó su foto, el cual desató especulaciones de un posible noviazgo. Yo tengo un amorcito que lo quiero más que a mi vida, escribió Ángel Aguilar provocando de inmediato numerosas especulaciones. El post de Ángel Aguilar recibió más de 1.200.000 me gusta y casi 5.000 comentarios. Un gran número de mensajes que recibió de parte de sus fans fueron preguntas de sus seguidores, a quienes llama cariñosamente sus angelitos, preguntándole si ya encontró el amor y si tiene pretendiente o novio. Poco después todo quedó más que claro, ya que el mensaje que Ángel Aguilar escribió en realidad es parte de la letra de la canción Mi Piquito de Oro de Ramón Ayala y Los Bravos del Norte que dice así. Yo tengo un amorcito que la quiero más que a mi vida. Por ella me muero y sabe bien que es mi consentida. A ella le digo con cariño mi piquito de oro. Le gusta que la bese y que le diga mi lindo tesoro. Menciona un fragmento del tema musical. Parece que por el momento el más grande amor de Ángel Aguilar es su carrera artística, con la cual ha conquistado muchos éxitos. La hija de Pepe Aguilar ha alcanzado muchos logros a su corta edad. Recordemos que en el 2018 obtuvo su primera nominación de los Grammy Latinos y desde entonces sus triunfos no han parado. Ángel Aguilar ha logrado conquistar varios récords con el lanzamiento de En Realidad, su primer sencillo inédito del año, el cual supera 23 millones de reproducciones en YouTube. Y bien, ¿qué piensas de cómo nos sorprende Ángel Aguilar con ese tipo de imágenes y palabras? Escribe tu respuesta en los comentarios. Si te parece interesante este video dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Mandamos cariñosos saludos a Bruno Chávez, Golden Mage, Martín B.U.B., Manuel Gout77, Bianca de Luna, ZTCJH, El Observador, Violeta Adame y Ángel López. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.